Estas cosas, ellos toman nuestros espacios y los cortan. ¿Listo? Listo. Hay ahora una spread de alarma de incidencias en Europa. Tienes casos en España. Abriquen vendas. Cualquier manera de taparse los ojos y evitar el contacto visual con estos sets. Haga lo que hagas, no lo sabrás. No tengáis miedo, no pasa nada. ¡Corre! ¡Go, go, 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 go! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!